Chicas, ¿en qué piensan? Estamos pensando para sexo. Para los hermosos pueblos de la región Huánuco, la región Andash, es la curiosina de oro, Máxima Zeferino. En mi paisa, niñita, no te fuiste muy lejos, dejándome solo a la mañana, quieras ver a la mañana. Porque ahora yo moramos con que la ocasión, necesito orgullo, así llevo un capricho. Pensabas que iba a llorar yo, pensabas que iba a sufrir yo, para que vaya a llorar yo, aliento tantas amores. Que ya no sufra ese corazón máximo, porque no perece, porque amores sobran en la vida. En mi paisa, niñita, no te fuiste muy lejos, dejándome solo a la mañana, quieras ver a la mañana. Porque ahora yo moramos con que la ocasión, necesito orgullo, así llevo un capricho. Pensabas que iba a llorar yo, pensabas que iba a sufrir yo, para que vaya a llorar yo, aliento tantas amores. Estás llorando por mi querer, estás sufriendo por mi amor, hay guanoque, la falso querer, hay bullocita, falso amor. Estás llorando por mi querer, estás sufriendo por mi amor, hay guanoque, la falso querer, hay bullocita, falso amor. Estás llorando por mi amor, hay guanoque, la falso querer, hay guanoque, la falso querer, hay guanoque, la falso querer, hay guanoque, la falso querer. Siga así, esa cuerso querer, esa cuerso querer, esa cuerso querer, esa cuerso querer. Siga así, esa cuerda, esa cuerda, esa cuerda, esa cuerda, esa cuerda, esa cuerda. Amigos de la oricocha, vamos a Jesús y a Valdós, pero falta rondos. Ahora, la gente de San Jefe Caury Bailando con la puñosina de oro Máxima Seferino ¡Esa vueltecita! ¡Así nomás! Máxima Seferino